Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efeméries para hoy 25 de febrero aquí en el PBO a través de Willax y como siempre, usted ya sabe, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE. Las efeméries, las voy adelantando. Un día como hoy nace el libertador José de San Martín, quien con su campaña emancipadora liberara finalmente al Perú. Él nació en el año 1778. Nace en Yapeyú, Argentina, don José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Gobernó incluso el Perú con el cargo de protector entre los años 1821 y 1822. Fue reconocido junto con Simón Bolívar como libertador de América por sus importantes contribuciones a la autodeterminación de una gran parte de la América española. Tras organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera del mismo nombre y lideró la liberación de Chile en la batalla de Chacabuco y Maipú. Luego declaró la independencia del Perú en el año 1821. Falleció en Europa el 17 de agosto de 1850. Un día como hoy, también, nace la animadora infantil Yola Polastri. Yola Polastri, ultra conocida por muchas generaciones, nació en el año 1952. Nace en Lima, Yolanda Polastri-Giribaldi, pionera en la conducción de programas infantiles en la televisión peruana, conductora del mundo de los niños, los niños y su mundo, Yola Yola y al final Yola Rocker. Allí, de verdad, que pudo jalar para su audiencia a muchos jóvenes de la época. Yola es una de las más importantes animadoras infantiles, pionera, como les cuento, en la conducción de programas para niños en la televisión peruana, llamada en algún momento también la reina de los niños. Un día como hoy, nace el compositor Augusto Polo Campos, uno de los grandes compositores del Perú. Él nace en el año 1932. Acá en PBO ha tenido, pues, muchos homenajes con respecto a la gran cantidad de composiciones y emblemas musicales que ha dejado luego de su deceso. Nace en Puccio Ayacucho, Augusto Polo Campos, compositor peruano y autor de innumerables canciones de éxito popular, tanto en el Perú como en el extranjero. Entre sus composiciones están, usted las conoce, Cariño Malo, cada domingo a las 12, regresa y se llama Perú, Cuando llora mi guitarra, Contigo Perú, que es prácticamente un himno nacional moderno. Él nació, como les cuento, un día como hoy, en el año 1932, falleció el 17 de enero del año 2018. Fue conocido también a nivel internacional por su fuerte voz, pero obtuvo fama y reconocimiento internacional por ser el compositor de diversos temas musicales, principalmente por su originalidad e identidad que representaba. Y un día como hoy, también nace uno de los grandes de la música, George Harrison. El guitarrista de The Beatles nace un día como hoy, en el año 1943. El 25 de febrero de ese año, del año 1943, nació George Harrison, músico, multi-instrumentista, compositor, cantante, productor musical y guitarrista del icónico grupo The Beatles. Entre sus principales temas, que compuso dentro de la banda, se encuentran One My Guitar, Gently Weeps, Something, que es una de las canciones más importantes de su carrera, y Here Comes the Song, una de las más líricas y emblemáticas que tuvo en su carrera con los Beatles. El Celes Vítere contrajo matrimonio en dos ocasiones, en el año 1969, luego de sus matrimonios, Harrison abrazó la tradición Hare Krishna, en particular el canto del mantra usado como meditación privada. Sin embargo, un cáncer de pulmón se lo llevó a los 58 años de edad. Uno de los emblemáticos de la música estaría de cumpleaños. Estas fueron las FM 10 para hoy, 25 de febrero, aquí en el PBO a través de Willacks, y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con Fede. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chau. 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 Chau.